Hoy hago este video para que voten qué canción quieren que haga, así me pongo las pilas para ensayarla. Las opciones son Shall I Stay or Shall I Go, qué pronunciación de mierda de los Clash, debería quedarme o debería irme, y la otra es Candy de Iggy Pop, los dos temazos, en estas versiones para guitarra criolla, así que abajo en los comentarios voy a dejar dos comentarios, uno que diga para que voten a un tema y el otro para el otro, y ustedes dejen un like en el comentario que quieren que haga. Les hago una pequeña demostración de los temas, el de The Clash es muy fácil, lo van a poder, si quieren, lo van a poder sacar ahora viéndolo acá como hago. ¡Facilísimo! Ese es el de los Clash y el de Hip Hop es un poquito más complicado, no tanto, pero vendría a ser. ¡Facilísimo! 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 ¡Gracias! Y ahí empieza de nuevo. Lo toqué todo para que ahí ya el que quiera que es pillo, que saque los acordes ahí. Ya está toda la canción ahí. Bueno gente, nos vemos la próxima. Recuerden, dejen un like en el comentario del tema que quieren que haga.